¿Cómo están mis amigos? Hoy tenemos una rutina para convertir un número binario en un número BCD. Esto pues es un trabajo muy importante que estoy desarrollando para mis estudiantes del Colegio Salesiano y también puede servir para mis estudiantes de las unidades tecnológicas, quien utilizan con frecuencia esta rutina. Es claro que un número binario no se puede mostrar en un display, porque el display solamente puede mostrar un número BCD. Para poder mostrar los números, para poder mostrar el número binario en un display, necesitamos convertir ese número binario en un número BCD. Lo primero que hacemos en la rutina es inicializar las variables BCD donde vamos a depositar los correspondientes valores que tiene el número. Entonces, unidades iguales a cero, decenas iguales a cero, centenas iguales a cero y unidades de mil igual a cero. Esta rutina está limitada para un número no mayor a 9.999. Pues eso quiere decir que pues esta rutina pues tiene esa limitación, pero fácilmente podríamos extenderla agregándole una unidad adicional o dos según la que necesitemos. En nuestra rutina empezamos primero preguntando, haciendo un bucle, un mientras. Decimos mientras datos sea mayor o igual a mil, entonces incrementamos las unidades de mil y le restamos mil al dato. Esto va a seguir en ese círculo hasta cuando datos no sea mayor o igual a mil. Enseguida preguntamos que si datos es mayor o igual a cien. Dado caso incrementamos las centenas y le restamos cien a datos. Esto también es un bucle, un mientras, quedaría en ese ciclo hasta que la variable dato ya no sea ni mayor ni igual a cien. Y finalmente preguntamos que mientras, o decimos mientras datos sea mayor o igual a diez, entonces incrementamos las decenas y le restamos diez a datos. En la última parte ya datos solamente contiene el valor de las unidades. Entonces decimos haga unidades iguales a datos. Y fin de la rutina, entonces retornamos. Este es el algoritmo de nuestra rutina. Miremos aquí el código, el lenguaje C. Entonces inicializamos nuestra rutina void, bin, bcd. Empezamos nuestra rutina. Inicializamos las variables. Hay que tener claro que antes de llamar a la rutina debemos haber cargado en nuestra variable dato el valor que vamos a convertir. Y empezamos. Decimos mientras datos sea mayor o igual a mil, le restamos mil a datos, incrementamos las unidades de mil. Mientras datos sea mayor o igual a cien, le restamos cien a datos, incrementamos las centenas. Mientras datos sea mayor o igual a diez, le restamos diez a datos, incrementamos las decenas y finalmente hacemos unidades iguales a datos y fin de la rutina. Esta rutina es muy importante para poder mostrar, por ejemplo, el valor que tiene el conversor análogo digital de una variable análoga que queremos leer y para poderlo mostrar en un display. Cuando usamos la rutina, cuando usamos la librería para mostrar datos en la pantalla lcd, no es necesario usar esta rutina porque la librería de la lcd ya incluye esta rutina que procesa el dato y lo convierte en variables bcd. Entonces, les debo aclarar que cuando se usan la pantalla lcd con la librería lcd, esta librería incluye este proceso. Sin embargo, si no usamos la librería lcd, también sería necesario desarrollar este proceso para poder mostrar las variables. Bueno, espero que les sirva, que les sea útil y que podamos aprender juntos todos estos detalles muy interesantes de la electrónica. Hasta luego.